Por aparte le comentamos que la bancada Unión del Cambio Nacional analiza la posibilidad de retirar la solicitud de tres interpelaciones para dejar el camino a la agenda legislativa. La decisión la tomarán precisamente el próximo lunes luego de analizar la situación en el Congreso en donde existen ocho solicitudes de interpelación, en donde figuran las tres de la UCN.